El programa Sentir Productivo 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 Entonces estos señores le recogían su producción Y le pagaban cualquier cosa Y le prestaban recursos Le prestaban en ese momento pues dinero Y le cobraban un 1% Progresivamente este productor No podía pagar por X o Y Por distancia y no regresaba más Y estos dueños de las casas comerciales pues se quedaban Con la producción de estos productores Con las cosechas Cercano pues al auge del auge petrolero en 1914 Todos sabemos pues ese gran Digamos así Este Auge de la mano de obra Campesina Hacia el sector donde se desarrollaba el petróleo Hacia las ciudades donde aparentemente Había más desarrollo producto pues del auge petrolero Pues entonces estas tierras Las pequeñas tierras que quedaban en manos De campesinos pues quedan aún más solas Y se adueñan pues los grandes Terratenientes y los grandes latifundistas Pues aprovechando este Este auge petrolero En las grandes ciudades Más o menos en el gobierno de Gómez en el 1928 Se crea el Banco Agrícola y Pecuario Más o menos tiene funcionamiento alrededor de 47 años Pero el Banco Agrícola y Pecuario Solamente financiaba a grandes Productores A grandes A los grandes empresarios en ese momento Y es hasta el 47 Con Este El general Isaias Medina Angarita Cuando comienza el financiamiento De los pequeñitos productores Entonces es allí que comienza Una importancia a darle Con el fin de traer nuevamente A los productores al campo Sin embargo bueno Esta Esta institución No tuvo mucho auge Pero precisamente porque Era dominada pues Y era orientada Hacia el financiamiento Hacia los grandes empresarios Más o menos en En los años 60 En el 1960 En el gobierno de Rómulo Betancur Como una política De vuelta al campo Y pues también Con antecedentes En otros países Como en Perú Como en Bolivia Se Se lanza La ley de reforma agraria Que era justamente Hacer una distribución equitativa Entre los productores Y los campesinos Y se redistribuye la tierra ¿Qué pasó allí? No hubo financiamiento De los pequeños productores No hubo transferencia De tecnología No hubo acompañamiento técnico Y estos productores Que en su momento Habían ido al campo Y regresado a la ciudad Pues se encontraron Sin ningún tipo de ayuda Sin maquinaria Sin sistemas de riego ¿Por qué? Sin financiamiento Bueno porque la política Generalmente estaba orientada A que realmente regresara El productor Al campo El campesino al campo Y solamente Ir despejando Los cordones de miseria Que se estaban formando En los grandes capitales En las grandes ciudades Pero No hubo ese acompañamiento Eficiente y eficaz Solo hubo una política De financiamiento Y esto lo que produjo Es que el campesino Que regresó Se vio solo Aislado Y vendió su tierra Entonces esta política Que en su origen En su raíz Era socializar Las tierras del campo Darle el retorno Al campesino Al campo Lo que se convirtió Fue en un engrosamiento Al latifundista Y este comenzó A comprar las tierras De estos pequeños productores Que paulatinas Las fueron abandonando Pero no regresaron al campo Ellos no regresaron A la ciudad Se quedaron en el campo Como mano de obra De los De los grandes latifundistas Y los grandes Amos del Valle En su momento ¿Por qué? Porque bueno Ya no podían volver A la ciudad Tenían problemas Y estos Estos grandes Amos del Valle Les compraron Sus tierras Y le ofrecieron Quedarse aquí Por algunas dávidas Y por alguna Pago Por los servicios De mano de obra Así pues Tuvo El desarrollo Esto obligó Pues a que El banco El banco Agrícola y Pecuario Se ramificara En el 67 Entonces nació Del banco Agrícola y Pecario Nació Bandagro El banco Agrícola y Pecario Y Pecuario Quedó para los pequeñitos Campesinos Y el Bandagro Quedó para Para los Grandes Este Empresarios Y esta ramificación En el 75 Se reestructura El El banco El Banagro Y se crea El instituto De crédito Agrícola y Pecuario Viene a sustituir Pues esta institución Para darle El financiamiento De los pequeños Y medianos Productores Viceministro Una vez ya Bueno ahorita Al regreso De la pausa Quisiera Nos comentar Un poco Pues también Cuál fue Esa Cuál fue Esa Política Que implementó Ya entonces La revolución O en este caso Cuál fue Dando sus antecedentes Cuáles serían Entonces O cuáles fueron Esas políticas Ya implementadas En vista De que no hubo Ese apoyo De la Cuarta República Al Pero es importante Terminar el ICAP El ICAP Luego es reestructurado Y en el 99 Se convierte En Fondafa Que quizás Es cuando comienza El comandante De la política El comandante Ejerce Pues aquí Como presidente De la República Y Fondafa En el 2001 Cambia A Fondafa Sin P Era Fondafa Con P Y luego cambió A Fondafa Sin P Y que es la primera Institución revolucionaria Del financiamiento Del comandante Chávez Que comienza Con un plan productivo A dar los créditos A los pequeños Y medianos productores Fondafa Dura siete años Aproximadamente Y luego No se adaptó Pues porque heredó Una infraestructura Y una política No apegada A las exigencias Del comandante Y a la exigencia De la revolución Y nace Fondafa En el 2008 Que es Una institución Más flexible Es una institución Que va Al pequeño Y medianos Productores Pero con la particularidad Que da financiamiento Y acompañamiento técnico A los pequeños productores Viceministro Vamos a una pequeña pausa Y seguimos en el próximo corte Conversando un poco Para que profundice Pues el tema De las políticas De Fondafa Y bueno Y luego la evolución Que tiene el sector campesino Ok Ya regresamos ¡Gracias! 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 Continuamos pues con su programa Sentir Productivo En este momento pues Nos encontramos En compañía Del viceministro Fallez Cacén Viceministro de Economía Agrícola Del Ministerio del Poder Popular Para la Agricultura y Tierras Viceministro pues veníamos conversando Un poco pues Toda esa política ¿No? Que implementó pues La Cuarta República Y nos hizo pues Un paseo pues De todo ese cronograma Histórico que es importante Del apoyo Y por qué El impulso que le está dando El gobierno bolivariano En este momento Al sector campesino Venía conversando Sobre el Fondafa Luego pues Ese organismo Cómo se transforma Cómo se evoluciona Para seguir apoyando Al sector campesino Y cuál es esa política Pues implementada Por el gobierno bolivariano A partir de ese momento Fierre Reinaldo Lo importante De hacer ese recuento histórico Es porque Sí hubo en su momento Una inversión en el campo Pero no se reflejó En la producción Y se reflejó En el consumo Aquel mal llamado Milagro Agrícola Donde hubo una inversión Importante En el gobierno De Lucinchi De la agricultura No se reflejó En el consumo final Porque inclusive La inflación en ese momento Llegó a estar por encima Del 50% 50 puntos Entonces toda esa inversión No se reflejó En el consumo Ni en la disponibilidad Ni acceso De los alimentos A los venezolanos No hubo una política Integral ¿Por qué ocurrió eso? Es contradictorio Porque precisamente Se dedicó Fue a la agricultura A producir Aquellos rubros Que inclusive No consumíamos Tradicionalmente Y pues A incrementar Una agroindustria Que se había posicionado En aquel momento Producto de un interés Sectorial Pero la política Integral En lo social No fue atendida Entonces había producción Entre comillas Pero no había disponibilidad O no había acceso Porque el consumidor No tenía disponibilidad Para la compra De estos alimentos No había programas sociales Que pudieran atender Directamente A los productores Ni había programas De incremento salarial No había programas sociales Como la misión Que se encuentra en ahorita La misión vivienda La misión salud La misión alimentación Mercal Pedeval No existían esas políticas sociales Que acompañaban integralmente Al consumidor A la llegada de la revolución Por supuesto El comandante Como conocedor Bien conocedor Del sector agrario Del sector campesino Porque precisamente Nace de raíces campesinas Como buen bariné O sea Conoce las realidades Y lo que necesita El campo Más allá de la inversión Solamente en la producción primaria Y es porque nacen Estas instituciones revolucionarias En su momento Fondafa Y luego Fonda Donde hace Una institución más flexible Acorde a los nuevos tiempos Acorde a la necesidad Y a la exigencia Del campesino Como era la regularización De su tierra Un crédito flexible Un crédito a bajas tasas Con facilidades de pago Pero que vinieran Con un acompañamiento En inversión De sistemas de riego Inversión en maquinaria Ha ingresado En los últimos 10 años En el gobierno revolucionario Más de 5 mil unidades De tractores Que están distribuidas A lo largo y ancho De todo el territorio nacional Y donde se ha financiado Tanto personas individuales Y hacia la apuesta De la nueva organización Y el pensamiento colectivo Como en principio Fueron las cooperativas Más tarde Los consejos comunales Y enrumbados a las comunas Entonces hay una política Integral ahora Más allá del financiamiento Más allá de los recursos Al productor primario Que es una política integral Que va inclusive Desde la comercialización Hasta el consumidor final Que se ve reflejado En los programas A cielo abierto Entonces el consumidor Si ve ahora Cuál es la inversión Que hay en campo Porque se produce Pero también se consume O sea tiene acceso A los alimentos Viceministro Cartera agrícola ¿Qué es la cartera agrícola? ¿Ha incrementado La cartera agrícola? Fíjate la cartera agrícola También existía Desde el año 75 Pues allí Con el auge también Petrolero Y el auge Del sistema financiero bancario Pues comienzan A pensar En que La rentabilidad De los bancos Invertirla En el En el En el crecimiento Y desarrollo agrícola Pero era algo Muy disperso Algo muy irregular En principio En el 75 Se había puesto El 5% De la cartera bruta De todos los bancos Se invirtía en el campo Pero esto era En función a los gobernantes De turno Y en función A las exigencias Del Fondo Monetario Internacional Por ejemplo Del Banco Mundial Que muchas veces Nos exigían Invertir o no Sobre el campo Es a la llegada De la revolución En el 99 Y precisamente En el 2001 Cuando el comandante Chávez Quiere poner orden En la legislación financiera Y es donde Hace un llamado A los bancos Y dice O Nos fijan una tasa Para el incremento En la producción Para el financiamiento De los campos O nosotros La fijamos Y es así como En los últimos años Ha habido Pues el incremento Inclusive Desde entre el 20 Al 22 Inclusive el 25% De la cartera De los bancos privados Y públicos Ahora que van Invertidos En el banco La cartera agrícola No es más Que un porcentaje De los recursos Que tienen los bancos La banca Anteriormente llamada Comercial Privados y públicos Para la inversión En la economía Sector agrícola Sector vivienda Sector construcción Y tiene un porcentaje Para ser invertido En el sector agrícola Precisamente Más o menos El 70% De esa cartera agrícola Tiene que estar Invertida En producción primaria Vegetal Producción de arroz De maíz Inclusive en infraestructura El otro 20% O que el otro 15% Debe estar invertida En el área De pecuario ¿No? En la producción pecuaria Y el otro 15% Y último por ciento En áreas de infraestructura Y comercialización Los bancos Deben fijar Pues en estas tasas Y en función A un plan productivo Que construye Conjuntamente El Ministerio del Poder Popular Para Agricultura y Tierra Con todos Pues los demás Ministerios involucrados Pues en función A unos costos de producción En función Al incremento De la superficie Fijada para los años Pues fija Un monto Exigido A la cartera agrícola Y los bancos Pues tienen la obligación Inclusive Regulado Bajo Gaceta O resolución La obligación De invertir Ese monto Que para el año 2012 Está alrededor De los 34 millardos De bolívares Para el desarrollo Integral Del sector agrícola Venezolano Viceministro ¿Cómo se traduce Esa inversión Ese financiamiento En la producción De alimentos En la vida Del campesino ¿Cómo se transforma La vida del campesino Y cuáles han sido Esos resultados Que ha tenido Ese financiamiento Por supuesto Por supuesto Siempre se busca Que la inversión O los resultados De una inversión Sea En relación Al incremento En la producción Y el incremento De la superficie Correcto Pero va más allá Inclusive De esos resultados Hay una inversión En lo social Hay un cúmulo O hay una sumatoria En lo organizativo Aproximadamente Tenemos ahora Alrededor Más de 15 mil Organizaciones En consejos comunales En consejos De pescadores Y pescadoras En consejos Campesinos Y campesinas Pero el real Efecto positivo Que ha tenido La gran inversión A través de los fondos Sociales Como fundada El nacimiento Del 2005 Del banco agrícola Que viene Acompañar estos fondos Para hacer más inversión Sobre la agricultura Es que en los últimos 12 años 10 años Ha incrementado La producción De alimentos Un 67% En todos los rubros Desde el año Haciendo un comparativo Desde el 1996 Hasta el 2012 Hemos incrementado La producción De alimentos Un 96% Ha incrementado Inclusive La superficie De cereales Que es bien importante Quizás pues Allí está la arepa Los rubros estratégicos En casi 170% En superficie Pasamos de 700 mil Hectares En el 96 A planificadas Ahorita 1 millón 200 mil Hectares Entre maíz blanco Maíz amarillo Y arroz En el caso De la hortaliza Es bien significativo Porque ha incrementado Casi en 400% Desde el 96 Donde se producían Alrededor de 35 mil Hectares de hortaliza Entre las principales Tomate Pimentón Cebolla Zanahoria Y papa Y papa Hasta este año Que se tiene planificado Inclusive 140 mil Hectares Incrementando En un 400% Y la leguminosa Donde está Pues la La muy Necesitada Carabota nuestra Pues que consumimos Incrementó En casi 280% Desde el 96 Hasta el 2012 Hortaliza Que hoy en día La vemos en los mercados A cielo abierto Que organiza El gobierno bolivariano Directamente Del productor A manos del consumidor Sí, sinceramente Hemos hecho un esfuerzo Grande en que La producción Realmente Que es producto Del financiamiento Integral Tanto de la banca Pública Tanto de la banca Social Y de la banca Privada Se transforme En que el venezolano Realmente pueda Accesar y disponer De los alimentos A un precio justo Y esto por supuesto Ha impactado Positivamente En bajar Los números De la inflación Viceministro Al regreso de la pausa Queríamos conversar Misión Agro Venezuela Gran misión Agro Venezuela ¿Por qué surge Esa gran misión Y cuál es la finalidad Así es Ya regresamos Gracias Estamos de vuelta Pues con su programa Sentir Productivo En compañía Del viceministro Fallez Cacén Viceministro De Economía Agrícola Del Ministerio Del Poder Popular Para la Agricultura Y Tierra Viceministro En el corte anterior Pues quedamos pendiente En conversar De la gran misión Agro Venezuela ¿Por qué surge Esta gran misión? ¿Cuál es la finalidad? Y bueno Una de las aristas El financiamiento Una de esos componentes Para impulsar La agricultura Por favor Sí, fíjate Reynaldo Tú vas a comenzar Con la palabra que terminaste La agricultura Quizás la actividad Más vulnerable Que existe en el mundo Pues está condicionada Por diferentes factores Climático Financiero Económico Sociales Político Entonces En los últimos Tres años A partir del 2009 Además de las políticas Implementadas por el comandante Casi un Fertilizante subsidiado Un combustible Del más barato del mundo La gasolina nuestra Venezolana Es la más barata del mundo Es el gasoil Que se utiliza mucho Para la producción Agrícola y pecuaria Como uso de tractores Y maquinaria Hemos tenido En los últimos años Pues no condiciones Muy favorables En función a la agricultura En el 2009 Tuvimos un año de sequía Que nos mermó un poco La producción 2010 y 2011 Pues han sido años lluviosos Pues no No se han cumplido Los ciclos Normales De lluvia Para la agricultura Es a final A principios En enero Del 2011 Que el comandante Pues en su visión Integral Y en su análisis Y estudio De cuál es el papel Fundamental De la agricultura Dentro de la sociedad Venezolana Y a la que queremos Ir enrumbados Al socialismo Pues lanza La gran misión Agro Venezuela Que no es más Que el acompañamiento Y la atención Integral Desde el financiamiento Aportes en la Comercialización En la infraestructura Agroindustrial Inclusive En la distribución Para el consumo Lanza la gran misión Agro Venezuela Como un reimpulso Definitivo Para consolidar Pues ya lo que Veníamos nosotros Avanzando en producción De cereales De frutales De hortalizas Y la ganadería Es por eso que A partir De enero Del 2011 Pues lanza La gran misión Agro Venezuela Y hace un llamado Contundente A todos los pequeños Y medianos productores Agricultores Y agricultoras Y más de 600 mil Alrededor de los 670 mil Venezolanos Acuden a este llamado Del comandante Y es que la política Es integral En función Es que no solamente Se va a producir En grandes extensiones De tierra Que no solamente Es como Como particularmente Se produce el arroz Y el maíz Y algunas De las leguminosas Como la caragota Y el frijol En Venezuela Sino que también Hizo un llamado A la producción En la casa Al autoconsumo A la agricultura Familiar Que es uno De los entes De uno de los puntales Más importantes O es estratégico De la gran misión Agro Venezuela Que es que cada Venezolano Cada venezolano Cada consumidor Dentro de su espacio Dentro de sus casas Dentro de sus patios De inclusive apartamentos He visto yo Amas de casa O personas Produciendo Dentro de sus apartamentos Entonces Hizo un llamado Integral a la producción De alimentos Más allá De incrementar La frontera En superficies grandes E incrementar La densidad De siembra Si nosotros Producíamos Alrededor de Ponte 30 kilos Por metro cuadrado De alguna Hortaliza de hoja Pues podemos estar Produciendo Hasta 100 200 kilos Y los puede producir En pequeños espacios Entonces una visión Integral Hace un llamado Hay una inversión En la gran misión Agro Venezuela Y se atendió Pues a final Del año De este año En el análisis Que hacemos Se atienden En financiamiento Más de 250 mil Personas directamente Con financiamiento Pero con la inversión Integral Y el acompañamiento Integral Del arreglo De vías agrícolas De incorporación De maquinaria Al campo De incorporación A sistemas de riego Que estaban Abandonados En la cuarta república Que más nunca Se hizo una inversión Para las mejoras De estos sistemas Se invirtió En el riego En el sistema De riego Tisnao En el sistema De riego Río Guarico En el sistema De riego Diluvio El Palmar Por mencionarte Algunos Grandes Como si hay Muchos pequeños Sistemas de riego Pues este Se acompañó Integralmente A más de 400 mil Agrovenezolanos Y agrovenezolanas Que de una u otra manera Atendieron al llamado Del comandante Viceministro Evidentemente Pues la asistencia De todos esos productores Demuestra La confianza Que existe De los productores En el gobierno Bolivariano De la confianza De esas políticas Que implementa Porque es una cifra Importante Que usted menciona allí De que los productores Pues entonces Confían realmente En esas políticas Implementadas por el gobierno Una pregunta Viceministro Que es el fondo Ezequiel Zamora Es un fondo Para que está creado Este fondo Con que finalidad Está creado este fondo Ezequiel Zamora Que tengo entendido Pues también lleva Va de la mano De esa gran misión Para continuar pues Dándole el impulso Que ha tenido la agricultura Fíjate Venezuela La república boliviana Venezuela Tiene todas las condiciones Climatológicas Ambientales Humanas Tiene el talento humano Para convertirse En una potencia agrícola Exportadores de alimentos A nivel mundial Como te dije anteriormente Sin embargo En los últimos años Hemos tenido algunos problemas En función A las condiciones climáticas Pero tenemos Todas las condiciones Inclusive Las políticas Del comandante Chávez Desde su llegada Al gobierno revolucionario Han estado orientadas A la producción Tanto en superficie Como en producción Per se Sin embargo No todo el mundo Tenía cabida No todo el mundo Tenía la oportunidad De recibir un financiamiento Agrícola Fondaje Y banco agrícola Han acompañado Integralmente En los últimos Cinco años Siete años Al mediano y pequeño productor Pero hay un mediano productor Y hay un empresario agrícola Mediano Agrícola Que nunca pudo haber sido objeto De un financiamiento Por parte de la banca ¿Por qué? Bueno porque Generalmente son llamados Los no Los riesgosos No tienen garantía Y recuerden que la banca Pues a pesar de que Hemos puesto Algunas condiciones rigurosas Para que realmente Haga inversión Sobre el campo Pues le pone algunas condiciones Al productor Que lo ahoga Pues no No tiene Todas las condiciones Para poder Cumplir con las exigencias De una banca Entonces El comandante Chávez A principios de este año Y cuando Este También Como un reimpulso La gran misión de Venezuela Nos orienta A una nueva estructura Organizativa Para la dinámica De la agricultura En Venezuela Ahí es donde lanza El órgano superior De la agricultura Que más adelante Nosotros podemos Explicar con más detalle Cómo eso va Después a los estados En estructura Para que se encargue Del funcionamiento De la agricultura Pero allí también Lanza el fondo Ezequiel Zamora Que es nada más Decirle a la banca privada A esa cartera Que está fijada ¿Verdad? Desde En los últimos años A partir del 1999 Cuando él regula Pues cuál es El funcionamiento Él le dice Bueno nosotros Como estado Vamos a orientarlo Parte de esos recursos De la cartera agrícola De los bancos Tanto público Como privado Entonces para este año Estaba fijado Alrededor de 34 mil millardos 34 millardos De bolívares Para destinado Al desarrollo integral De la agricultura En Venezuela Y el fondo Zamora Ezequiel Zamora Comienza a funcionar Con parte De esa cartera agrícola Que es alrededor De 10 millardos De bolívares Que van a ser destinados A seguir financiando A pequeños y medianos Productores Pero también A financiar La pequeña y mediana Industria Y agroindustria Del campo venezolano Así como también Infraestructura En distribución Como en centros De acopio El incremento En transporte Para que realmente Esa producción Que está allí En campo En la producción primaria Vaya en definitiva Al consumidor Final Entonces el fondo Nacional Ezequiel Zamora Por supuesto Cubierto O garantizado A través de unos Bonos agrícolas Que el estado Pues garantiza Esa inversión Que se va a hacer A través Del fondo Zamora Con los bonos Agrícolas Que inclusive Ya hay subastado Más de 7 millardos De bolívares Y pues ya Comienza Pues a operativizar El fondo Zamora A través De la banca Social Y a través Pues de los bancos Que van a ser Destinados Para esta inversión Viceministro Antes de culminar Quisiera que Nos diera pues Esa proyección Que tiene El viceministerio El ministerio Y el gobierno Bolivariano Para continuar Este apoyando En cuanto a financiamiento Y en cuanto a acompañamiento Al productor ¿Cuáles son esas proyecciones Que se tienen Para este año 2012? Sin duda Como te lo dije O sea Venezuela tiene Todo el potencial El talento humano Las condiciones ambientales De suelo Para ser una potencia Agrícola Y así está establecido En el nuevo plan De la república Que el comandante Ha presentado ayer En su inscripción Ante todo el mundo Y allí están Las orientaciones Precisas Para que nosotros Sigamos invirtiendo En casos bien puntuales O en sistemas bien puntuales Como en los sistemas De riego El incremento En la producción De semillas Que es muy importante El incremento En la producción De fertilizantes Y de controladores biológicos Y pues nosotros Pues tenemos Todas las condiciones De suelo De la fológica Climática Para convertir En una potencia Y producir O desarrollar Más de 3 millones De hectáreas De superficie vegetal Inclusive Más de 7 millones De hectáreas En la producción Pecuaria Porque también Tenemos grandes potenciales Para el desarrollo De pasto La producción De leche y carne Y pues nosotros Debemos Así como lo dicho El comandante En menos de 7 años En menos de 10 años Ser totalmente Soberanos Independientes De alimentos foráneos Pues como En algunos momentos Lo hemos tenido que realizar Bueno viceministro Lamentablemente Hemos llegado al final Del programa De verdad Nos agradeció mucho Estar en compañía De usted De todas esas políticas Pues difundir Todas esas políticas Implementadas por el gobierno Bolivariano Nos despedimos Estoy seguro Que estará aquí Con nosotros En otra próxima oportunidad Así es Y bueno En el nombre Del equipo de producción Y su servidor Reinaldo Rojas Pues hasta una próxima oportunidad En su sentir productivo Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!